Ahí se encuentra el presidente regional de Ancash, Evelin, Angélica, como pueden observar. Han pasado ya más de dos años y cinco meses en que el ex presidente regional, César Álvarez, permanece en prisión. Y hasta ahora el Poder Judicial y sobre el caso Centralita, del que es acusado, no hay ninguna imputación concreta, aseguró su abogada. Hasta el momento no se le encuentra nada. ¿Qué se le imputa? Son muchas cosas. Se le imputa el chuponeo, se le imputa que planificó hechos delictivos, se le imputa que pagó a fiscales, jueces. Eso es lo que se le imputa. Se le imputa que él manejó un grupo de periodistas y que les pagaba. Se le ha imputado un montón de cosas y de los diezmos. Nosotros hemos hecho y hemos presentado elementos de descargo. Hemos pedido que nos diga quién es en qué hora y en qué horario o quiénes se beneficiaron. ¿Se han presentado pruebas? Por supuesto, se ha presentado. No, no, no. En relación a lo que usted está mencionando. Para nada. O sea, nosotros le hemos pedido. Es que la imputación no puede ser genérica. La imputación tiene que ser específica. Tiene que decir, ya, dime, ¿dónde fue el cobro? ¿Qué empresa fue? ¿Qué licitación? ¿Qué obra? A eso iba. Y no se lo ha presentado ni congreso. Por favor. Entonces nosotros le decimos, Fiscalía, díganos qué hora, quiénes y cuándo. Ellos nos imputan, ¿sabes qué? De la obra tal. Llaman a Castillo, llaman a dos empresarios más, a dos técnicos más. Vamos a la interrogatoria. En ningún momento no lo conocen. Ganaron como debe de ser el CIS, todo lo que es el procedimiento de las empresas. Y no lo conocen. Arteaga también se pronunció en torno al otro juicio del asesinato contra el ex consejero regional, Ezequiel Nolasco, donde también dijo que se han ejercido presiones para los presuntos autores para incriminar también al expresidente regional. El autor intelectual del hecho, el señor Cruzate, el cual he traído acá una copia de la declaración del lenguacho, porque las anteriores copias yo ya las he traído en una oportunidad que vine para acá. Él dice, a mí me han tenido 15 días antes en una playa, me han torturado, me han tenido coaccionado, el servicio de inteligencia, me han echado base a la boca. El señor es un desadaptado social, muy aparte de ser un supuesto sicario. Cuando él llega a Chimbote, cuando a él lo atrapan, le toman su declaración. Primero en Trujillo, nunca habló de César Álvarez. Segundo en Chimbote, no habló de César Álvarez. Va a Lima, en su tercera declaración, habló un César Álvarez, un tal Álvarez, un alcalde, no sé yo. Algo genérico. Dice que esa declaración y las que siguen fueron a presión del servicio de inteligencia. El señor Reborero Falfán. Lo dice él, no lo digo yo. Lo dice la investigación, el autor intelectual, el cual ha dicho, yo soy el asesino. ¿Y por qué lo hizo? Por un arrebanchismo que te digo con Nolasco. Ese es algo que se verá en juicio. No existe un solo elemento que vincula al señor Álvarez con la muerte del señor Ezequiel Nolasco. De todos estos presuntos ilícitos, culpó al juez Concepción Carguancho, asegurando que tenía nexos con el ex gobierno de Ollantumala. Ha habido muchos operadores judiciales, políticos, me atrevo a decirlo ahora. El señor Carguancho tiene un acercamiento, ha tenido su hermano, señor Wilder, Concepción Carguancho, con el gobierno anterior. Y que ahora vemos, por la política que estamos viviendo, de que existen todavía muchos ejes ahí de la política anterior. Porque mucho poder tuvo el señor Otárola. Porque como al señor Otárola dijeron, yo fui a la centralita y hasta ahorita no quieren incluirlo en la investigación.